XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Cams, Moisés Barrera y pedimos por la salud de Sonia Lorena Hernández, así como en la acción de gracias por Alejandro Mary Saldaña, Macarena Guadalupe Contreras Juárez, Mackenzie Victoria Pérez y Cristian Infante Delgado. Iniciamos los servicios de hoy. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Iniciamos nuestra celebración hoy cuarto domingo del tiempo de la Pascua, en que celebramos a Cristo como buen Pastor, primeramente reconozcamos nuestras culpas delante de Él, pidamos su misericordia y su amor. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, habrá obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió glorioso su Pastor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchemos la Palabra de Dios. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron a la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la Palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, La Palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo, Yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la Palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La Palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios, que Él fue quien nos hizo y somos su madre. Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podría contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del tronco y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjuagará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Decimos al inicio de nuestra celebración que estamos en el cuarto domingo del tiempo de la Pascua. Y en este cuarto domingo la Palabra de Dios nos presenta la figura de Jesús con el título de buen pastor. Él, de esa manera así se define, yo soy el pastor. Y es no solamente el pastor, sino es el buen pastor. ¿Por qué? Porque está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Para nosotros quizás la figura de pastor no es muy familiar, porque ya no hay muchas personas que se dediquen a ese oficio. Pero en los tiempos de Cristo sí había muchos pastores y era muy común ver a un pastor cuidando a un rebaño. De ahí que había muy clara la diferencia entre quien hacía muy bien su trabajo y quien no lo realizaba bien. Y así se distinguía entre alguien que era buen pastor y alguien que era un pastor chambón, que era mal pastor. Hoy en día tenemos oficios muy comunes entre nosotros que también nos hacen distinguir quiénes son buenos y quiénes son buenos, por el servicio que prestan, por el servicio que prestan, por la forma en que prestan el servicio y quiénes no. Y así por la forma de conducirse y de proceder en el servicio que dan, es donde conocemos si son buenos o son malos. Y así hablamos de buenos abogados y de malos abogados, de buenos maestros, de malos maestros, de buenos taxistas, de malos taxistas. Y nos podemos ir así con todos los oficios o profesiones que conozcamos. Bien, ocupándonos del mensaje que hoy nos presenta la Palabra de Dios, maneja dos acciones que son sobre las cuales haremos nuestra reflexión hoy domingo. Y esas dos acciones son, primero, el escuchar y segundo, el seguir. Nos dice el Evangelio, yo conozco mis ovejas, escuchen mi voz. Ahí está el verbo escuchar. Yo conozco mis ovejas y ellas me siguen. Aquí está el verbo seguir. Son los dos verbos sobre los que les decía, haremos nuestra reflexión. Escuchar y seguir. Hace días platicaba con unos papás, porque tienen un chamaco muy inquieto, mucho, muy inquieto. Y les digo, pues así son los muchachos en este tiempo, en esa edad. No, padre, pero este está especial, dice. Le dijimos que mañana sábado lo íbamos a llevar a Iglepaz. Y desde el jueves, anda, ya faltan dos días, mamá, me van a llevar a Iglepaz. Dijeron que me iban a llevar a Iglepaz. Mamá, ya estamos a viernes, mañana, que no se te olvide, mamá, me van a llevar a Iglepaz. Y traía un brete, dice, no se le olvida. Así quedó. A la vuelta de un día, dos días, platicaba con otra pareja, porque traían problemas con sus chamacos. Una de sus hijas, que no les está haciendo caso. Y mi consejo era, todos son obedientes, buscamos el modo y lo vamos a encontrar. Hablen con ella, explíquenle, me dice el papá. Hablamos con ella, le explicamos, le decimos cómo haga las cosas. Y no hace caso. Pero le explican bien, le explicamos bien, le hemos explicado por la buena, la hemos regañado, le hemos subido al tono. Casi nos la echamos encima a veces porque no atiende y no hace caso. Y allí, después de escucharlos, les platicaba, fíjense, que conozco una pareja, que uno de sus muchachos se acuerda todos los días lo que le dijeron y les platicaba. Hay un matrimonio que va a llevar a su muchacho el sábado a irle paz y desde el miércoles y el jueves les anda friegue y friegue. No se te olvide, ya me dijiste. Y decía, sí, padre. Hay cosas cuando son para su beneficio que no se les olvida, pero cuando son aquello que tienen que hacer, se les olvida y no lo hacen. Y cuando preparaba la homilía me acordaba de estos dos casos, el escuchar. Y en una ocasión nos decía un padre en un retiro, ¿cuántos de ustedes batallan para oír? Éramos como unos 35 seminaristas los que estábamos en aquella ocasión. ¿Cómo cuántos de ustedes batallan para oír? Levanten la mano el que no escuche, el que no oiga. Y pues no, todos, todos oímos bien. Dice, por lo pronto, aquí está superada la prueba, todos escuchamos. Y luego nos ponía un ejercicio y no todos lo hacíamos igual. Dicen, fíjense cómo, con las mismas indicaciones de lo que se tiene que hacer para todos, unos sí siguen las indicaciones y otros no las siguen. Y luego terminaba con este evangelio. Hay que saber escuchar para poder seguir. Si escuchas mal, no vas a seguir o vas a seguir mal. Si escuchas bien, vas a seguir bien. Yo me preguntaba hoy, en concreto, por las lecturas. ¿Escuchamos todos la primera lectura? ¿Escuchamos todos la segunda lectura? Muchos de nosotros hasta la fuimos siguiendo en nuestro folleto. Y se me antojaba decir, le voy a preguntar a la comunidad, ¿qué dijo el que leyó la primera lectura? Pues lo escuchamos bien, pero no nos acordamos ya de lo que leyó. En la misa que tuve ahorita en la mañana, les dije, ¿quién leyó la primera lectura? Y dice un muchacho, levanta la mano, dice yo. ¿Te acuerdas de lo que leíste? Se me queda viendo así y me dice, sí. Y uno, y así tú no te acuerdas, pues entonces ya estamos fritos. Tenemos que estar bien atentos cuando Dios habla. Porque si no estamos atentos, no estamos escuchando a Dios. Y es Dios el que nos habla. Para empezar, es Dios el que nos convoca. Y nos convoca no nada más para que vengamos y hagamos montón, sino para que lo escuchemos. Y estemos atentos a lo que nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque luego el Señor espera una respuesta nuestra. Y la respuesta la vamos a empezar cuando salgamos de este templo. Cuando empecemos a vivir la semana. Que ahí nos acordemos que es lo que el Señor me pidió el domingo. ¿Qué es lo que el Señor me dijo el domingo? Y de esta manera, empecemos a vivir. Así se cumplirá lo que hoy el Evangelio dice. Escuchen mi voz y me siguen. Si hiciéramos la evaluación ahorita, ¿quiénes escucharon la Palabra de Dios? Pues nada más los que llegaron tarde, que por cierto ahora fueron muy poquitos, pero qué bueno que ya son muy poquitos, ojalá y después no sea ninguno el que llegue tarde. Que todos para cuando empiecen las lecturas, ya estemos todos en nuestra banca. Que todos escuchemos las lecturas, que todos recordemos lo que Dios nos dijo, que todos estemos dispuestos a entrarle al plan que Dios nos dice. Entonces sí vamos a poder nosotros llamar a Dios nuestro pastor. Dios nos habla y nosotros lo seguimos. Él nos conduce y nosotros lo seguimos. Él nos dice cómo y nosotros lo hacemos. Es necesario que reconozcamos al Señor en su voz. Dios nos habla. Es necesario que atendamos a la voz de Dios. Me decía el otro día una persona, pida por mí. Sí, muy bien. ¿Qué quieres que pida por ti? Pues es que ando consiguiendo trabajo. Y no encuentro. Bueno, pues obtuvo buscarlo y también pídele a Dios. Padre, tengo tres meses pidiéndolo, pero Dios no me oye. Y me ponía a pensar, caray, este cuate se queja de que Dios no lo oye. Y decía, ¿no deberá ser al revés? ¿No deberíamos ser nosotros los que debemos oír a Dios? Pero muchos de nosotros queremos que la cosa sea al revés. Queremos que Dios nos oiga. Ya llevo tres meses pidiéndole y no me oye. Aquí, ¿quién es el pastor? ¿Nosotros somos el pastor y Dios nos sigue? ¿O es Dios el pastor y nosotros lo seguimos? Porque al menos este es el planteamiento que el evangelio nos hace. Nosotros somos los que debemos reconocer la voz de Dios y nosotros somos los que debemos seguirle. Qué felices, mis hermanos, qué felices vamos a ser cuando escuchemos la voz de Dios. Y más y plenamente felices seremos cuando hagamos lo que el Señor nos indica. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a empezar a ver las maravillas de Dios. Si es hermoso escuchar la palabra de Dios, es mucho más hermoso hacer aquello que Dios me ha dicho y ver cómo con lo que yo hago que me pidió Dios, yo voy transformando la realidad en la que vivo. Es muy hermoso ser protagonista de un cambio, de una transformación. Qué hermoso que mi familia va a empezar a cambiar porque yo estoy haciendo lo que Dios me pide y estoy evitando aquello que Dios me dice que evite. ¿Qué es lo que el Señor me ha dicho? Que ame de corazón a mi prójimo. Bueno, pues voy a amar a los de mi familia. ¿Qué es lo que el Señor me dice que evite? Que evite los odios, que evite los resentimientos, que evite guardar rencores contra los que viven conmigo. Pues voy a evitarlo. ¿Qué padre va a hacer vivir con alguien que no guarda rencor? ¿Qué padre va a hacer vivir con alguien que no es envidioso? ¿Qué padre es vivir con alguien que no es egoísta? ¿Qué padre es vivir con alguien que entendió que lo esencial es el servir? ¿Qué padre va a hacer vivir con alguien que no maldice? ¿Qué hermoso hacer vivir con alguien que te bendice? Y todo esto es lo que el Señor nos enseña. Y todo esto es a lo que el Señor nos invita. Las dos acciones que hoy nos presenta el Evangelio, que por cierto es muy cortito, son cuatro renglones, están llenas de contenido. Escuchar a Dios y seguirlo. Ya nos reunimos, ya lo escuchamos. Vamos ahora a dar el siguiente paso. La invitación va a ser a seguir al Señor. Todavía algo más práctico. Quien está al frente de una comunidad es el pastor o es el que cumple las funciones de pastor. En nuestra diócesis tenemos como pastor al obispo. Él es el pastor diosesano. Es el pastor de toda la diócesis. Debemos conocerlo. Debemos escuchar su voz. Para empezar, Él deberá hablarnos. Y nos habla en cada misa en la que Él preside. Y nos habla en todos aquellos mensajes que Él saca a través de los diferentes medios de comunicación, que son muchos. Tenemos programas de radio, tenemos programas en internet, en las redes sociales. En todos lados, se los digo porque a mí me corresponde hacer ese trabajo, buscamos que en todos los lados esté presente la voz del obispo. ¿Para qué? No solamente para que digamos, hoy está hablando el obispo, sino para que escuchemos el mensaje que el obispo nos da. Nosotros tenemos la dicha de tenerlo, bueno, no cada ocho días por los compromisos que tiene, pero sí los domingos con esa regularidad, con esa periodicidad aquí en Catedral. Y hemos gozado así de hermosos mensajes que nos da. El siguiente paso va a ser vivir entonces de acuerdo a ese mensaje, vivir de acuerdo a esa enseñanza. Yo, como encargado de este templo, como pastor cuando Él no está, yo también, y yo se los digo, estoy muy contento de estar con ustedes. No porque se esté muy bien, no porque tengamos un templo con el que tenemos aire acondicionado y pues ahorita está jalando pero no está levantando todo lo que tiene que levantar, pero está bien. Estamos cómodos, más o menos. Sino, estoy contento porque cuando he hablado, cuando he pedido ayuda, cuando he necesitado de ustedes, ha habido respuesta. Y es ahí de veras donde uno dice como pastor, caray, vale la pena seguir siendo pastor de esta comunidad. ¿Por qué? Porque sí te atienden, porque sí te reconocen, porque sí responden cuando les pides, cuando les solicitas algo. Me da mucha alegría también cuando en la calle los encuentro y los saludo, me saludan. Sí, les confieso, no retengo todos los nombres. Decía un padre, conozco las fachas pero no las fichas, o sea, me acuerdo quiénes son pero no cómo se llaman. Y es importante de veras que se siga dando ese trato, que donde quiera que nos veamos nos conozcamos. y es importante que conozcamos y es importante que conozcamos la voz y es importante que conozcamos los proyectos y es importante que caminemos juntos. Nuestra función de nosotros como pastores es estar al servicio de la comunidad, atender a la comunidad, hablar a la comunidad, enseñar a la comunidad, buscando ser la imagen y la presencia de ese Cristo en medio de nosotros. Repito, aquí en la catedral tenemos como pastor al obispo y a los que con él colaboramos. Que siempre, de veras, mis hermanos, sepamos escuchar la voz de nuestros pastores y sobre todo la voz de Dios como buen pastor que nos habla, que nos comunica su voluntad para que la escuchemos y la vivamos y transformemos nuestra vida. Al celebrar la jornada mundial por las vocaciones a la vida consagrada, por las vocaciones sacerdotales, precisamente por ser la fiesta del buen pastor, la invitación es a que, la invitación del Papa la voz del Papa, del pastor de la iglesia, es que pidamos y que oremos por las vocaciones. Desde los que están empezando a prepararse para ser sacerdotes hasta los que ya lo somos, los que ya estamos en una comunidad, todos necesitamos de esa oración y con ese motivo hoy nos visita un alumno del seminario y nos trae un mensaje precisamente por el día de las vocaciones. Buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Luis Andrés Mejía Aguirre, tengo 17 años de edad, estoy cursando el segundo de preparatoria en el seminario, al igual que es mi segundo año. El motivo por el cual vengo a visitarles es más que nada como ya lo decía el padre, el aviso que nos da el Papa Francisco sobre la oración de las vocaciones. nos dice tres puntos en la carta que nos envía. El primero, la vocación nace en la iglesia, una persona no está destinada a servir nada más a un solo grupito, a una sola persona, no, está destinada al servicio de todos los demás, de todos los que lo rodean y la iglesia pues la conformamos todos. El sacerdote es el que está encargado de servir al pueblo de Dios y no nada más aquí, en todas partes el sacerdote es quien sirve. El segundo punto, la vocación crece en la iglesia, el primer punto es nace, este punto es crece en la iglesia. ¿Por qué decimos que crece en la iglesia? De aquí es donde va alimentándose el sacerdote o el seminarista quien es que va haciendo las misiones o al servicio del pueblo, es quien ¿cómo se dice? Perdón. El sacerdote o el seminarista es quien da ese servicio. Nosotros los seminaristas tenemos un día o una semana o un mes al año en el que salimos de misiones a una parroquia, capilla o lugar en donde ahí prestamos nuestro servicio y nos damos cuenta de todos los problemas que pasan en el mundo. Es de ahí donde nosotros queremos alimentarnos de las cosas buenas de Dios y para eso se necesita mucho de la oración de cada uno de ustedes. La oración que ustedes hacen aunque sea pequeña por nosotros es un empujoncito que nos van dando por la espalda para que nosotros podamos seguir adelante, seguir avanzando en el camino hacia Dios y algún día estar aquí ante ustedes en el altar sirviendo para ustedes. y un tercer punto la vocación se sostiene de la iglesia. El Papa Francisco en esta 50 y deseaba jornada mundial de la oración por las vocaciones nos invita a esto a que sigamos pidiendo sigamos orando por tanto las vocaciones y por tanto los jóvenes que están afuera que están perdidos en el mundo para que encuentren su vocación que encuentren ese camino hacia Dios que tanto están buscando. vamos a pedirle a Dios pues que sigamos orando que nos siga dando las fuerzas y que haya más sacerdotes comprometidos y más jóvenes comprometidos al servicio de Dios. Gracias. ¿Repites tu nombre? Luis Andrés. Luis Andrés ¿en qué año vas? Segundo de preparatoria. Pues pinta para algo bueno. Ya lo escuchamos ya lo vimos este nada más que le faltan como 10 años si es cierto le faltan 10 años le falta mucho todavía de preparación si ya ahorita tiene esta frescura para dar el evangelio para dar el aviso para dar para comentar el mensaje si ya desde ahorita ya se para y habla si ya desde ahorita capta el mensaje que el Papa nos ha dado mis hermanos dentro de 10 años podemos tener un excelente pastor solamente que para que sea un excelente pastor pues vamos a tener que rezar mucho por él por él y por sus compañeros ahorita por él porque es el que está aquí con nosotros el que nos visita que nuestro compromiso sea orar por Luis por la perseverancia de su vocación porque le eche ganas a las clases porque todo lo saque con 100 que no ande siendo feliz con 80 y con 95 no que le tire al 100 ¿por qué? porque el día de mañana lo queremos bien preparado en la iglesia él el obispo todos los sacerdotes y un servidor vivimos de eso precisamente de sus oraciones eso es lo que nos sostiene a que sigamos siendo fieles a que sigamos sirviendo cada que ustedes rezan por nosotros cada que ustedes piden a Dios por nosotros eso es lo que nos da fortaleza entonces Luis Dios permita y perseveres en esta en esta vocación y que nuestra comunidad y todas aquellas comunidades donde vayas siempre estén dispuestas a orar por ti nos ponemos de pie en sus hojitas en la hoja página número 5 en el número 12 hacemos nuestra profesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos a Jesús resucitado nuestro pastor y guía lleno de misericordia y digamos a cada súplica Jesús resucitado escúchanos Jesús resucitado escúchanos para que la iglesia conducida por el Espíritu Santo guíe y apoye al pueblo de Dios a cooperar en la obra de salvación realizada por Cristo y a contemplar el rostro de la misericordia oremos Jesús resucitado escúchanos para que quienes se sienten llamados a la vida sacerdotal o religiosa respondan con generosidad y con espíritu de servicio como el de Jesús oremos Jesús resucitado escúchanos para que los gobernantes de las naciones trabajen con toda su voluntad para encontrar soluciones a los graves problemas actuales oremos Jesús resucitado escúchanos para que los enfermos recobren la salud oremos Jesús resucitado escúchanos para que estas fiestas de Pascua nos reafirmen en nuestra vocación cristiana oremos Jesús resucitado escúchanos escucha Jesús resucitado nuestra oración y derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos pueden sentarse que vives y reinas que vives y reinas 的人 nos reafirmen que vives y reinas a que vives y reinas se sartén en nuestra ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía que será el cáliz de mi sangre y que será el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y la sangre que será el cáliz de mi sangre Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formen un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Alonso, al orden episcopal, a los predíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibenos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. A quien está a su lado, denle un saludo de paz. Amén. 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 los invitados hoy domingo a la mesa del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna pueden sentarse y los que van a acumulgarse cerca y los que van a acumular y los que van a acumular y los que van a acumular Amén. 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 Oremos. Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Necesitamos de veras de esos recursos. Inmediatamente urgente es el mantenimiento que le tenemos que dar al sistema de aire. Están prendidos, no están dando todo lo que dan porque nos hace falta que vengan a hacer el mantenimiento y la limpieza. Y para que vengan a hacer el mantenimiento y la limpieza necesitamos con qué pagarles. Entonces, si tenemos ese recurso, de veras vamos a poder tener funcionando muy bien nuestro templo. Les invito, quienes no lo han hecho todavía y nos puedan ayudar, háganlo. Ahorita, después de la bendición, pueden pedir los boletos acá en la parte de adelante, están los blogs todavía para que los podamos ofrecer a la venda. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Mis hermanos, que pasen un feliz inicio de semana. Vayan en paz, nuestra misa ha terminado. Quienes compraron un boleto a la entrada, hay un sobre con 550 pesos. ¿Está bueno el sobre? Quien tenga el número 69, 84, 33. 69, 84, 33. 69, 84, 33. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.